del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y cuando se menciona este número, estamos llegando ya al año de reuniones. Estamos próximos a las 365 reuniones. Eso es el equivalente a todo un año de reuniones. Eso es un récord histórico realmente que hay que aquilatar. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Esta mañana. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, capitán Patricia Jauregui. Comisario de Miraflores, en representación, el mayor Alexander Silva. Jefe de la División de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Enrique Arroyo. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación, el mayor Julio Sánchez Sánchez. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulló, en representación, la señora Flor de María Martínez. Directora del UGEL número 07, en representación, el señor Cristo Resposo. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, el doctor Carlos Contreras Ríos. Al curum, señor alcalde. Muy bien, con el curum reglamentario damos con instalada esta sesión número 18 de lo que va del año y la 351 desde que comenzamos nuestra primera reunión en el año 2011. Vamos a darle la bienvenida al Coronel Policía Nacional del Perú, Eduardo Baca Cornejo, jefe de la DITER Sur 1, que se encuentra presente en esta reunión. Y seguimos con el programa. Antes de pasar a lo que es la exposición del Banco de Seguimiento Delincuencial, quiero dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico para que nos informe sobre la situación de la semana. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Solamente quería informarles de que continuamos con el curso de capacitación para los supervisores de la Central Alerta Miraflores, la segunda semana de instrucción. A los jefes de grupo que se van a llevar a cabo en la parte administrativa y operativa, que son capacitaciones integrales de suma importancia para el desarrollo de las funciones de la Central Alerta Miraflores. Se está contando con capacitadores con la presencia de los comisarios, jefes de unidades especializadas como la IPIN, que es el cuadrón de emergencia, así como algunos funcionarios de fiscalización, control y defensa civil, sugerencia de movilidad urbana y serenazgo. Asimismo, continuamos las reuniones de día lunes con el Ministerio Público y los comisarios de Miraflores, San Antonio y la IPIN, con la finalidad de establecer coordinaciones propias operativas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Asimismo, los días jueves a las 5 de la tarde seguimos reuniéndonos en la Central Alerta Miraflores con los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefes del escuadrón de emergencia, jefes de área, sugerente de serenazgo, con la finalidad también de establecer coordinaciones operativas de trabajos integrados entre la Policía Nacional y el serenazgo. Eso es todo lo que tendría que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a, después de este informe puntual, vamos a darle el uso de la palabra al señor César Castillo, que va a informarnos acerca del Banco de Seguimiento Delincuencial. Adelante, señor Castillo. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los integrantes del Comité Seuroxiano. Bien, el Banco de Seguimiento Delincuencial es un trabajo que se hace en conjunto gracias al apoyo de la información con la Policía Nacional del Perú, específicamente con las comisarías de Miraflores y San Antonio, y las fiscalías provinciales de Miraflores, la primera y la segunda fiscalía. Hoy presentamos ante el Comité de Seguimiento Delincuencial de Miraflores todo el trabajo del año 2017. Como podemos ver en esta lámina, es una representación gráfica de quienes participan de este trabajo, con quienes lo hacemos en conjunto, la Municipalidad de Miraflores, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. En este primer reporte, el universo de las personas intervenidas por el serenazgo de Miraflores es de 453 personas en el año 2017, de las cuales el 81% fueron derivadas a la comisaría de Miraflores y el 19% a la comisaría de San Antonio. Solo un paréntesis, para hacer una distribución gráfica, el distrito de Miraflores en cuanto a serenazgo lo tenemos dividido en tres áreas, área 1, 2 y 3. El área 1 y el área 2 pertenecen en zona territorial a la comisaría de Miraflores y el área 3 a la comisaría de San Antonio. Por el tipo de caso, de cómo fueron intervenidas estas personas, 308 personas fueron intervenidas por haber hecho robos a establecimientos comerciales, a ellos se les domina tenderos, 76 personas fueron intervenidas por robo a transeúntes en vía pública, 29 personas fueron intervenidas por cometer robos a transeúntes dentro de un local comercial, 15 personas fueron intervenidas por robos de autoparte y accesorios, una persona fue intervenida por cometer un robo de vehículo, 15 personas fueron intervenidas por cometer robos de vehículos menores, bicicletas específicamente, 5 por cometer robos a viviendas unifamiliar, casas, y 4 personas por robos a vivienda multifamiliar, departamentos. Siempre dando una mejora a cada trabajo que se hace año a año y compartiendo la información en equipo, esta vez hemos venido trabajando con el área de desarrollo humano para hacer también un trabajo de prevención y poder tener mayor certeza de esta información de la cual trabajamos. Anteriormente teníamos cifras y cantidades de los hechos. Hoy traemos también, agregamos esta lámina, donde podemos ver, según el género, el 76% de esas personas intervenidas fueron varones y el 24% fueron mujeres. En cuanto a las edades, el 92% fueron mayores de edad y el 8% menores de edad. Esta información, como lo mencioné hace un momento, la estamos trabajando con el área de desarrollo humano y nos va a permitir ir trabajando proyecciones de prevención. En esta segunda lámina, estoy reflejando el trabajo de la información policial. El universo es 615 personas detenidas y o retenidas por flagrancia o mandato judicial. corresponde a esta información también al año 2017. ¿De dónde provienen estas personas? 483 de la Comisaría de Miraflores, 104 de la Comisaría de San Antonio y 28 de la Dipincri Miraflores. Eso hace el universo de 615 personas detenidas y o retenidas. El destino a donde fueron derivadas, esas 615 personas, uno a la Comisaría de Chorríos, 253 en las mismas comisarías, se dio acta de libertad por el fiscal en las mismas comisarías donde fueron detenidas. 55 pasaron a las fiscalías de familia y 308 pasaron a las fiscalías provinciales penales de Miraflores, donde continuamos el trabajo del banco. Igualmente, siguiendo también en estas nuevas láminas para ver el tema del género y las edades, en cuanto a la policía tenemos del universo de las personas detenidas, el 82% fueron varones, el 18% mujeres, en cuanto a las edades, el 91% fueron mayores de edad y el 9% fueron menores de edad. Con referente a la fiscalía, tienen un total de 324 personas detenidas. ¿De dónde vinieron estas personas? 448 de la Comisaría de Miraflores, 32 de la Comisaría de San Antonio, 16 de otras unidades de investigación policial y 28 de la DIPIN Criminar a Flores. En esta lámina podemos ver que solo se ve el porcentaje en cuanto según el género. Por el que cuando a menor edad ya no llega a las fiscalías y no pasan a las fiscalías de familia. En ese porcentaje tenemos el 84% varones y el 16% mujeres. ¿A dónde fueron derivadas? 136 fueron puestas a disposición del Poder Judicial. 87 las denuncias fueron archivadas. En este caso, cuando existen denuncias archivadas, se dio libertad. 81% o 81 casos están en denuncias de investigación. Quiere decir que el proceso va a continuar. Pero a estas personas se les da libertad. 15 con principios de oportunidad. Es el mismo caso. Se da libertad. Y 5 derivados a la Fiscalía Provincial de Tránsito. en este caso también su proceso va a continuar en la Fiscalía de Tránsito por ser especializadas, pero se les da libertad. Esta es nuestra primera trazabilidad donde vemos la información que Serenazgo recoge y la pasa a las comisarías. de los 453 personas intervenidas por el Serenazgo de Villaflores, 79 pasan a la Policía Nacional y 374 pasan a otras que queda un registro de estas personas pero no califican para el proceso de delito porque son contravenciones. en esta segunda trazabilidad entre la Policía y la Fiscalía el universo de 615 personas detenidas 308 pasan a la Fiscalía Provincial de Miraflores y 307 pasan a otras dependencias. en esta trazabilidad final nos permite ver un universo un poco más amplio y en la parte superior voy a ir mostrando la trazabilidad de la información del Serenazgo de las 453 personas intervenidas por el Serenazgo de Villaflores 79 pasan a la Policía Nacional Perú de esas 79 36 pasan a la Fiscalía a la Fiscalía Provincial de Miraflores y al Poder Judicial pasan 25 que son las que quedan sentenciadas el total el global el general 79 personas intervenidas del Serenazgo de Miraflores pasan a la Policía estas 79 están dentro de las 615 de las 615 308 pasan a la Fiscalía Provincial Penal de Miraflores que están dentro de estas 324 y 136 pasan al Poder Judicial este es el total estas 25 están dentro de estas 136 personas detenidas que pasaron ya al Poder Judicial en sentencia ese es el ciclo general del Banco de Seguimiento Delincuencial en cuanto a la información del año 2017 ese es el trabajo que se ha hecho en conjunto con la Policía Nacional Perú y el Ministerio Público eso sería todo estoy aquí para poder absorber alguna consulta bien muchas gracias yo quisiera comenzar con la tenemos nosotros 615 detenciones intervenciones hechos que ameritan una atención policial así se menciona ahí de las cuales 324 van a pasar a la Fiscalía a grosso modo hay casi unas 300 que no están pasando y después van al Poder Judicial solamente 136 escuché hace un momento que se mencionaba con sentencia eso no creo que sea así porque los procesos toman algún tiempo ahí hay una información que no es correcta los 136 no tienen sentencia ahí nos falta un trabajo adicional que es con el Poder Judicial son las reuniones que ya las tenemos programadas es un trabajo de recopilar información de trabajar en conjunto con ellos ya tenemos hoy en día incorporado nuestra área de seguridad ciudadana un asesor legal que es quien nos está ayudando a conseguir esta información con el Poder Judicial y que nos permita tener la información final con el INPE ya pero no se puede afirmar que tienen sentencia pues hasta el momento esa es la información que hemos que han pasado al Poder Judicial así es correcto y ahí habría que después ver cómo cómo se está procediendo en el Poder Judicial pero quizá más importante todavía que eso es lo que está sucediendo a la mitad esto es como una cañería que puede tener algunos agujeros o algunas salidas naturales también de la cañería lo que habría que ver es qué pasó con esos casi 300 al principio desde que la policía interviene dónde están por qué razón solamente llegaron 324 a la fiscalía hay que ver ese análisis y también porque solamente pasan 139 o 138 dice ahí ¿no? 136 136 perdón esos 136 al Poder Judicial ¿qué sucede en esos intermedios? Cierto hay una información que la discutimos previa a estas reuniones siempre con el Ministerio Público y los comisarios donde se demuestra que los 308 que pasan a la a la fiscalía queda un si me ayudas Jimmy con la lámina anterior 307 es la cifra exactamente 307 pasan a otras le hemos denominado dependencias porque no calificaron para pasar a la al al Poder a la Fiscalía ¿no? entonces este con el Ministerio Público nos nos informa que no reúnen o no tienen todos los los actuados entonces o no o en este caso aquí están los 55 también de la de los menores que son pasan a la Fiscalía de Familia entonces esa es ya una suma adicional lo otro que pasan a otras Fiscalías por ejemplo 5 pasaron a la Fiscalía de Tránsito y eso ya no lo cuenta la Fiscalía Provincial de Miraflores porque son casos especiales yo entiendo eso pero por ejemplo si hablamos de un número grueso de 307 y no sabemos exactamente dónde han ido ahí se puede estar filtrando cualquier cosa o sea 307 ¿a dónde han ido? esa es la gran pregunta Fiscalía de Menores de acuerdo Fiscalía de Tránsito de acuerdo ¿cuántos? y hay que ver por qué razones porque justamente el valor de esta herramienta es poder verificar cómo se está procediendo y quién de la cadena está actuando correctamente bien o quién no nosotros nos apreciamos de esto aquí en el comité y decimos que en el trabajo que hacemos podemos verificar cómo se están desarrollando las cosas mucho escuchamos entre la gente en común la sociedad que algunos imputan malos trabajos a otros a otros miembros de la cadena a veces dicen no, la policía lo soltó muy rápido no, la fiscalía no hizo la calificación del delito oportunamente no, el poder judicial no asumió la responsabilidad que le correspondía eso es lo que tenemos que ver nosotros y esto se ha creado como una herramienta de verificación de cumplimiento de tareas y además de cumplimiento de tareas de ver quién está haciendo oportunamente el trabajo o no si regresamos al tema original cómo se componen esos 615 casos por un momento veamos en la comisaría en las comisarías la siguiente Jimmy ahí podemos ver que de los 615 aquí hay una cifra gruesa que es 251 que se le da libertad en las comisarías por el fiscal a ello le sumamos ¿en todos los casos es libertad dada por el fiscal? sí absolutamente porque no ameritaban que porque no calificaban para el proceso a ver ese es el primer paso que tenemos nosotros que verificar ¿por qué hay 251? porque no ameritaba porque fue mal intervenido porque tiene una vara del tamaño del estadio nacional y se ha escapado por ahí hay que mirar eso también no vaya a ser que haya por ahí alguien embaradazo con un tarjetón entonces tenemos que caerles ahí para ver que las cosas no se nos filtren porque si no todo nuestro trabajo todo lo que estamos haciendo acá se diluye pues con una tarjeta o con una llamada con una situación a ver doctor usted está pidiendo el uso de la palabra solamente para defender su fuero buenos días señor alcalde bueno la mayoría de casos ¿no? son detenidos por conducción en estado de veredad entonces uno de los requisitos es si es la primera vez es justamente la aplicación del principio de oportunidad y es en la gran mayoría de casos claro eso es interesante habría que especificar qué tipo de permítame un segundo permítame un segundo usted ha dicho algo que es interesante aplicación del principio de oportunidad no todos saben lo que significa eso pero es un mecanismo que de alguna manera corta el proceso rápidamente en función a determinadas características del mismo muy bien pero ¿cuántos de estos 251? me pregunto eso es lo que me pregunto y creo que usted también debe preguntarse o todos tendríamos que preguntarnos ¿cuántos de estos 251 son por aplicación del principio de autoridad? porque basta que uno de los casos no se haya calificado oportunamente o se haya hecho un buen trabajo para que el trabajo realizado en este comité no sea el adecuado entonces yo quiero pedir por favor que esto esto se complemente porque visto así me parece que es una presentación que tiene algunas fisuras lo importante señor alcalde que tenemos la información tenemos la data esto es un trabajo que se estudia de persona a persona o sea cada uno de esos números de 615 personas tenemos la data es un trabajo minucioso y si lo vamos a revisar y porque es bueno también traerlo un poco más desglosado lo hemos traído un poco más genérico pero si no vamos a poder este trabajarlo y traerlo más desglosado para que el comité lo pueda ver todo y lo precie de una manera mejor correcto eso es importante yo no dudo señor Castillo que el trabajo es un trabajo bien hecho porque yo considero que detrás de todo esto hay gente responsable y gente profesional pero presentado así me da la impresión que le faltan algunas cosas y creo que ese es el sentir de todo o sea acá no se está diciendo no se está criticando esto por criticar sino es una crítica constructiva ¿dónde están estos elementos que nos permiten tener la certeza de que ha habido en esa en esa tubería en esa cañería en ese tracto el tema adecuado ¿no? sí es correcto entonces lo ajustamos y lo volvemos a presentar más adelante pero hay algunas personas que están pidiendo el uso de la palabra por ejemplo el coronel quiere decirles algo por favor coronel sí efectivamente ante todo con todos muy buenos días es interesante la exposición que hizo el caballero con relación a la trazabilidad y efectivamente no todos pues llegan o pasan detenidos al ministerio público y el ministerio público obviamente tiene que hacer la denuncia correspondiente ante el poder judicial para esto hay situaciones menores que no califican para pasar para pasar detenidos eso está de acuerdo al criterio y el manejo del derecho que realiza nuestros representantes del ministerio público aparte de eso estamos hablando de intervenidos no no especifica si son detenidos por algún ilícito penal ¿no? hay situaciones que vale aclarar que no amerita pues que pasen detenidos que pueden seguir su proceso también de acuerdo a lo que establece el ministerio público con mandato de comparecencia a eso quería llegar si muchas gracias coronel es cierto este es un tema de un procedimiento hay intervenidos pero después cuando ya se califique el delito y se hace la denuncia pertinente ahí ya tenemos una certeza del delito cometido o por qué no se le ha denunciado también hay que ver eso esa es la parte creo más valiosa porque este banco se le llama banco de seguimiento delincuencial uno no es delincuente sino hasta que se ha calificado se ha denunciado y ni siquiera ahí hay un proceso que todavía tiene que terminar una sentencia para que uno tenga la calidad de delincuente entonces si nos permite ver algunas cosas como van por ejemplo 615 personas en un año para algunos podrá ser mucho para algunos podrá ser poco pero tomo lo que dijo el señor fiscal 615 de las cuales la mayoría son por temas de consumo de alcohol entonces esto que parece que son muchísimos en un universo de una comunidad como Miraflores de repente no son tantos en cuanto a temas de robos hurtos violencia callejera sino por otra razón que puede ser también muy peligrosa como es el consumo del alcohol y manejar en estado de debilidad pero tenemos que saber digregar esta situación también para poder tener una mejor presentación del trabajo vuelvo a repetir yo no dudo de que hay todo un trabajo profesional dicho sepaso por Castillo ayer recibí la visita de una vecina que fue debidamente atendida con cámaras por un seguimiento que hubo de una persona hace algún tiempo atrás la persona estaba absolutamente agradecida y me encargó darle a usted y al señor Chávez el agradecimiento del caso porque dice que fue muy bien atendida y que además pudieron entender algunas cosas de modalidades de seguimiento de reglaje de gente que ella no entendía y que la gente involucrada tampoco había entendido pero que a raíz de eso comenzaron a tomar temas de prevención entonces eso es algo que nos gusta escuchar porque vemos que la gente está trabajando bien y es una una gerencia de seguridad ciudadana que trabaja bien bajo el mando del coronel Augusto Vega y que atiende bien a las personas entonces eso es lo que nosotros queremos como también queremos que la gente venga y nos hable bien de las atenciones en las comisarías de las atenciones en las distintas dependencias de la policía nacional y ese es el compromiso que hemos asumido aquí en este comité distrital de seguridad ciudadana muy bien no sé si alguien quisiera hacer algún comentario más sobre esto esta exposición o si lo liberamos lo liberamos entonces perdón tenía otra presentación sí, sí pero lo liberamos con relación a esto para seguir con la siguiente con la siguiente exposición gracias qué pasa doctor me está saludando o quiere hablar no, no pues en serio estoy hablando en serio señor Carnera quiere usted hacer uso de la palabra adelante muy buenos días con todos la primera lámina por favor cuando hablamos de los tenderos el trabajo que acá en este comité se viene realizando es muy bueno yo soy una persona muy crítica pero en todo este tiempo venimos hablando de tenderos como miembro de la junta vecinales como vecino de acá mi par de la comisaría nos preocupa el número 308 en establecimientos comerciales fíjense ustedes el trabajo que hay en la calle y acá hay que hablar insisto y siempre hablo coronel vega yo lo he visto que usted los ha reunido pero veo que no quieren hacer un trabajo estas empresas comerciales entonces yo quiero ir a un local comercial y sentirme más seguro y les cuento algo breve a una persona de esta municipal un día fue a hacer unas compras y la comenzaban a mirar a mirar a mirar le robaron el celular pero no se dieron cuenta no se dieron cuenta del ladrón que daba vuelta gracias al señor Vega lo chaparon rápidamente y a las cámaras pero yo les pido a ustedes señores efectivos policiales que se acerquen a estos gerentes y háblenles porque si contratan una compañía de seguridad que no trabaja y ellos que tienen cámara no hacen nada nos lo cargan todo a nosotros tanto al serenazgo como a ustedes eso es un pedido fíjense el número 308 tenderos en hechos comerciales que escapa de la responsabilidad de la responsabilidad de la puerta para afuera y de la puerta para adentro es una reflexión gracias bien muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención en mesa señor coronel usted tiene el uso de la palabra sí después le vamos a dar perdón el uso de la palabra al doctor que también ha levantado la mano sí justamente también me parece interesante lo que dice el amigo José Fernando efectivamente hay situaciones que se presentan en las partes internas de los establecimientos comerciales pero aquí hay que hacer mención también que hay la la escasa este intención por parte de los mismos propietarios en poner atención a esto imagínese usted serenazgo la policía efectivamente está por las calles dando la seguridad a las personas tenemos el tema de los bancos por ejemplo ya que ha tocado los bancos también deben preocuparse por los clientes que están en las partes internas la policía está haciendo un tremendo esfuerzo el comando institucional para aminorar el índice delictivo en el tema de asaltos a bancos y lo hemos logrado lo hemos logrado fíjese ustedes en los primeros meses del presente año se venían suscitando los asaltos a las diferentes agencias bancarias y el índice delictivo en ese aspecto ha disminuido pero aquí por decir la asociación de bancos no sé cuáles serán su criterio no quiere entablar un convenio con la policía como se hacía antes inclusive la policía a nivel mundial la policía peruana tenía los índices delictivos en ese aspecto muy por debajo estando la policía brindando seguridad en todas las agencias bancarias hoy en día las agencias no sé cuál será su criterio si ellos tienen clientes que a quienes tienen que proteger no lo hace entonces me parece interesante lo que dice el señor pero también hay que llamar la atención a los diferentes propietarios de estas empresas para que también pongan la debida atención en cuanto a la seguridad de sus propios clientes gracias muy bien gracias coronel doctor tiene usted el uso de la palabra buenos días señora tal para hacer conocimiento o precisarles en algún modo respecto a los procesos que llegan al poder judicial a los juzgados de paz letrados generalmente son faltas de los cuales el gran grueso como hemos visto también en la exposición las láminas son tenderos referidos a actos que se realizan dentro de los locales comerciales diversos locales comerciales del distrito como juzgados de los cinco que estamos actualmente en el distrito vemos no solamente Miraflores sino también Barranco entonces habría que discriminar para hacer llegar la información y puedan complementar la banca de datos que tienen ustedes sobre respecto a estos casos cuántos han derivado a los juzgados a los cinco juzgados y cuántos se han sentenciado tal vez ya porque sigue un trámite no siempre es inmediato porque tienen un proceso para poder hacer llegar y hacer las coordinaciones también y llegar la información a los señores ¿sí? Muchas gracias ahora lo que sí no me quedó muy claro es el tema porque nosotros lo que entregamos al Poder Judicial es lo que sucede aquí en Miraflores no medimos lo que pasa en Barranco ni en algún otro lado eso es un tema que no nos compete y yo entendería que la data de lo que entregamos al juzgado de paz está debidamente sustentada ¿no es cierto? Es correcto señor alcalde la tenemos lo que nos faltaría y ahí sí le tomo el uso del ofrecimiento que usted ha hecho es que se nos pueda dar la información de cuántos se han procesado cuántos se han sentenciado eso es importante para poder complementar esta información tenemos una segunda presentación básicamente desde el sistema de video de video vigilancia que poner más bajo esa música por favor esta pequeña introducción de este video es para más o menos dar a conocer al comité a quienes no han visitado esta central y poder ubicarnos para saber que todo lo que hemos pequeño paréntesis quienes no conocen la central de alerta Miraflores quienes no han estado por ahí con confianza levanten la mano todos han estado a ver levanten la mano bien levanten la mano bien para todos los demás si han estado el coronel no ha estado por acá todos los demás oficiales han estado acá no lo ha visitado ¿no es cierto? levanten la mano pues entonces con confianza quiero hacerme una idea muy clara del universo será motivo para poderlos recibir por allá entonces César también después hay que hacer un empadronamiento de quienes no han conocido para que nos puedan visitar por favor adelante gracias señor alcalde la presentación del video resumía para lo que voy a comentar en las siguientes láminas y poder ir viendo hacia donde se almacena toda esta información en esta primera lámina básicamente le hemos querido hacer un pequeño resumen y de ahí vamos a ir viendo todo el grose del sistema de biovigilancia de la municipalidad de Miraflores actualmente contamos con 304 cámaras de las cuales tenemos 296 cámaras operativas 8 de ellas tienen un problema energía de la cual ya hemos cruzado cartas tanto a la empresa de luz del sur por trabajos de terceros y también a nuestra área de obras públicas con quienes nos vienen apoyando y nos vienen dando el levantamiento de una en una de estas cámaras esperamos que en el próximo de estas semanas podemos tener esas 8 en operativas he querido poner estas cámaras reubicadas que son 14 porque en algún momento de su primera gestión señor alcalde encontramos algunas cámaras que habían sido técnicamente mal ubicadas por la zona y por de repente los árboles frondosos entonces después de un análisis que cruzamos siempre porque las cámaras no se instalan por decisión de una sola persona sino se hace un conceso de la información de la data de la estadística se cruza con la información de Serenazgo a través de los jefes de área y los diferentes comisarios que año a año nos apoyan de todo eso se hace un universo y se saca una información real para la ubicación de una cámara entonces tenemos 14 cámaras que han sido ubicadas durante los años así mismo tenemos dos cámaras que se ha tenido que hacer una inversión para que el brazo donde va sujetada esa cámara que normalmente es de un metro y medio técnicamente lo tengamos que agrandar a tres metros entonces si tenemos un antecedente donde hacemos un análisis de cada ubicación de cada cámara y cómo se debe manejar ello al costado tenemos un diagrama los postes según reglamento son de 11 y 13 metros la cámara siempre está ubicada en a nueve metros del piso a la lo más alto es nueve metros y son dos metros que tiene que estar el poste enterrado por seguridad tenemos antes de pasar esta lámina regresemos a la anterior ahí dice 14 reubicadas es correcto del total de las 304 cámaras las 14 funcionan si funcionan ya o sea están dentro del paquete de las 296 de las 296 no hay ninguna de las reubicadas que esté con alguna falla no todas las 14 están reubicadas y operativas funcionando su reubicación no ha sido en estos años han sido ya años anteriores está todo este dentro de lo de lo normal las cámaras que tienen problemas por energía es mayormente porque donde está una cámara ubicada han pasado trabajos de terceros y han ocasionado la rotura de una instalación eléctrica nuestra es por eso que sí como municipal hemos hecho el reclamo a luz del sur y también el apoyo a nuestra área de obras públicas para agilizar eso muy bien podemos saber cuáles son estas 8 y dónde están o mejor cuál es la ubicación de las 8 cortamos audios por favor un momentito cortamos audios para poder recibir esa información por 120 cámaras fijas normalmente las cámaras fijas en seguridad ciudadanas la usan para el análisis y para el estudio del video grabado con estas cámaras fijas son las que podemos nosotros recopilar información post de un hecho y hacerles de repente cuando un auto se fue a la fuga podemos hacer el recorrido por diferentes calles del distrito también hacerles recordar que todo el sistema de videovigilancia su interconexión está a través de la fibra óptica eso nos da una garantía de que la transmisión del video sea limpio que sea en tiempo real y lo que está sucediendo en la calle en la central se vea en ese mismo momento y no hay un momento de robotización o de corte de video todo el respaldo de esta información es almacenada en nuestros servidores por 120 días en lo que va del año hemos entregado 735 videos a diferentes unidades como la policía ministerio público ministerio interior poder judicial fiscalía ante corrupción la fiscalía provincial penal de Miraflores fiscalía de tránsito como cartas externas de vecinos solicitudes un total de 220 este es nuestro servidor un servidor con certificación de nivel internacional donde se almacena hoy en día está en la nueva central y ahí se almacena toda la información de donde podemos operar el edificio que mostramos en el video este es el cerebro de esa información tiene un sistema contra incendios y un UPS que me permite respaldar la operatividad de esta central en caso nos quedemos sin energía o exista un problema adicional como hemos venido creciendo en cuanto a cámaras en cuanto a tecnología empezamos con con 43 cámaras al principio del año 2011 lo terminamos con 70 y año a año hemos crecido en cuanto a cámaras hasta la actualidad de las 400 de las 300 cuatro cámaras pero esto es importante mencionarlo que debe ir en paralelo con el respaldo de la información en algunos años anteriores grabamos 30 días después de 30 días el video se perdía hasta en un momento donde hemos llegado a grabar por 90 días y el año pasado y este año estamos toda la información se ve respaldada por 120 días es contuino esto es porque hemos tenido que hacer un trabajo en el almacenamiento actualmente tenemos 1050 terabytes de espacio que me permite almacenar por 120 días las 304 cámaras en todo este proceso de crecimiento de cámaras se ha crecido en el tema del el video que es en HD más ancho de banda mejor tecnología esto consume también espacio y eso es lo que tenemos lo que hemos hecho en el análisis en el crecimiento entonces estos tres estos tres tipos de información trabajan en conjunto aumento cámaras tengo que aumentar espacio para poder guardar la información y eso me va a permitir respaldar por 120 días esa información esa es una lámina donde podemos ver cómo hemos crecido en cuanto a cámaras y a la hora que menciono que hemos crecido en cámaras tenemos una planificación de una proyección de cerrar la gestión a final de año con más de 400 cámaras y es un trabajo que ya lo tenemos demarcado de esa forma como se crece en cámaras se crece en tecnología y eso eso permite tener también mayor información en tiempo real este es un mapa es una fotografía del mapa integrado de seguridad donde podemos ver cómo están ubicadas nuestras cámaras y se ve que está en todo el distrito y en esos puntos vacíos es donde estamos trabajando la ampliación del sistema hemos podido recopilar un pequeño video para ver más o menos la diferencia esta es una cámara domo 360 grados y esta es una cámara fija la cámara fija está instalada y enfocando hacia un punto y no es operada por un operador sino que la cámara ya está configurada con algunas patrones que nosotros le damos para recoger la información que necesitamos y esta es la cámara domo esta es una cámara domo nueva actual full HD y podemos apreciar cómo gira cómo se mueve y en ningún momento se interrumpe el video no se corta es rápido es veloz y esto se replica en otras oficinas siguiente cómo hemos cambiado y cómo evolucionó la tecnología mientras que antes de su gestión señor alcalde contábamos con que el sistema era inalámbrico esto permitía robotizar el sistema si bien es cierto ayudaba pero era lento y los videos no daban esa garantía de seguridad hoy este el sistema es a través de fibra la resolución del video es HD en algunos puntos existen hasta cinco cámaras una cámara domo y cuatro fijas y la grabación ha subido que era de 30 días 90 y hoy estamos en 120 tenemos un respaldo de un equipo técnico que está las 24 horas viendo cualquier falla de la tecnología o adicional al sistema de biovigilancia sobre las cámaras de videoanalítica lo que permite es que te manda alertas a la central por eso que mencioné que no es manipulada por ningún operador y estas son las características que tiene por ejemplo una de las cámaras fijas que está en la avenida Larco me permite ponerle una configuración previa esto no se ve lógicamente en la cámara esta es una configuración que se hace se determina una zona que nosotros recogemos y se le da una especie como de una mancha para que cuando la cámara detecte congestión o una masa en esa zona nos alerte y esto lo trabajamos ya con el área de tránsito esto me permite cuando existe algo brusco como de repente dos vehículos se puedan chocar aparatosamente nos mande una alerta esta zona de museo que le llamamos es para determinar una zona un espacio y decirle a la cámara que ahí pueden haber objetos fijos pero si vemos que un objeto se mueve me alerten por ejemplo estacionamientos de bicicletas o parqueos o algún espacio donde yo quiera determinar que no quiero que nadie ingrese ahí y cuando un objeto se mueva me avise esta aplicación es ver la dirección del tráfico en esta señal le configuro la cámara y le digo que los vehículos deben ir en esta dirección si la cámara detecta que hay objetos del tamaño que le hemos mencionado o la proximidad en contra nos va a alertar así mismo también este es un tema de perímetro de un perímetro se le hace un cerco a una altura para ver si alguien salta ese cerco o este está ha ingresado o ha salido y nos alerte eso lo hacemos en ciertas esquinas en ciertas zonas donde existe esa forma esa es la configuración que se hace a las 120 cámaras de videoanalítica eso nos permite ayudar al al trabajo del resto de operadores que manipulan las 185 cámaras esta configuración la tienen las cámaras domo y es el analítica de privacidad son las cámaras las cámaras nuestras cuando se instalan cerca predios y existen mamparas o vidrios transparentes la cámara se le configura para en este caso estas cámaras tiene una mancha un recuadro negro estas son cámaras nuevas y su configuración es un recuadro verde es por la tecnología que se ha cambiado y actualizado esto nos da la garantía nosotros de que nuestros operadores más muy más allá de que cumplen con la ética de ver su función y cumplir con su función pero adicionalmente el sistema me permite dar esta garantía al vecino y que esté totalmente su privacidad resguardada todo lo que he mencionado si quisiera mostrar este tipo de trabajo que se comparte con las demás dependencias no lo pudiéramos hacer si es que no hubiésemos hecho un tiempo atrás toda una proyección de tendido de fibra y haber mejorado la calidad de la tecnología y haber crecido cuando tuvimos que mudarnos del estadio Bonilla del local de la avenida de Equipa al Bonilla nos mudamos sin sin sufrir algún cambio seguimos operando los videos seguimos atendiendo las llamadas porque la fibra ya la habíamos extendido al módulo Santa Cruz al área 1 al área 3 a la comisaría de Mia Flores San Antonio los bomberos el hospital Casimir Ulloa eso nos permitió trabajar en esas áreas mientras hacíamos esa mudanza tanto cuando nos fuimos a la bonilla cuando regresamos el vecino siempre siguió atendiendo siempre se le siguió dando la prevención en cuanto a video y a las llamadas esto hoy en día todo lo que tenemos en la central es replicado en los bomberos en el hospital Casimir Ulloa en el C4 de San Borja donde se hacen las convenciones cuando vienen los líderes de mundial o el la la este junta de gobernación tenemos conectados con el C4 en el 105 todo lo que pasa en la central de Arta Miraflores se visualiza en el 105 igual como nosotros también podemos ver imágenes de pro transporte a través del tendido de fibra esto nos permite trabajar en tiempo real con todas estas unidades y ver la transparencia que lo que se hace en la central se está también replicando en esas áreas esta es una oficina que poco la conocen está en el quinto piso del edificio de la minera equipa y esa es la oficina del respaldo tecnológico todos todos los operadores están viendo cómo funcionan las cámaras haciéndole seguimiento viendo el historial enviando los reportes viendo los tiempos de respuestas de la fibra de la energía y de todos los sistemas que operan el sistema de video es complejo y tenemos que tener un equipo de respaldo que lo esté que esté manteniendo el operativo las 24 horas y esto nos da la garantía de que el servicio funciona y también nos da la garantía porque como ya está replicado en todas las otras unidades cualquiera de las unidades nos puede avisar que está fallando y que está funcionando muy bien señor Castillo creo que vamos ahí cortando ya la exposición he visto algunos que si los ve el profesor Gareca los va a convocar porque están entrando a cabecera necesitamos ese dato de cuáles son las 8 cámaras que no funcionan ahora si ponemos la reserva en cuanto al audio por favor lo haces y el profesor Gareca que no se ve el profesor Gareca es unidad Gracias. 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 Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.